¿Te gustan los tulipanes? Pues este es un proyecto que no puedes dejar de tejer Es un hermoso llavero, por aquí tengo uno ya hecho, le he colocado un arito de llavero Y está listo para colgar de una cartera o bolso El patrón es bastante fácil de hacer, les diría que es una versión pequeña del tulipán Que ya les he compartido hace un tiempito atrás Las hojas están muy bonitas, miren, están hechas en una sola vuelta Y están bastante fáciles de hacer Vamos a estar utilizando puntadas como puntos bajos, medios puntos altos, cadenas y puntos deslizados Así que si eres principiante, este es un proyecto ideal para tejer y por qué no vender Si no te has suscrito, pues te invito a que lo hagas Y también que actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo tutorial Y a todas las personas que se están sumando y me están enviando sus fotitas que voy a estar dejando por aquí Muchas, pero muchas gracias Para tejer este proyecto voy a estar utilizando este hilo que es de 2 milímetros de grosor Este se llama Amigurumi y este otro se llama Sinfonía Ambos tienen un grosor bastante parecido como podrán ver Y es de algodón 100% mercerizado Estaré tejiendo el hilo con esta aguja de 2.5 milímetros Necesitaremos una tijera Una aguja lanera Un poco de relleno sintético Y un marcador de puntos Empezaremos con un anillo mágico Así que vamos a rodear nuestro dedo índice Introducimos la aguja por aquí Sacamos y subimos una cadena A continuación vamos a estar tejiendo 6 puntos bajos Empezamos 1 2 3 4 5 Y 6 Tiramos de este hilo para cerrar el anillo central Empezaremos la vuelta número 2 Y para ello vamos a introducir la aguja en el primer punto bajo que hicimos Hacemos un punto bajo Colocamos un marcador en ese punto que acabamos de hacer Continuamos con un punto bajo en ese mismo punto donde hicimos el primer punto bajo Y así creamos un aumento Continuaremos tejiendo aumentos en cada punto disponible En total son 6 aumentos Así que al final van a tener 12 puntos bajos Ya finalizada la vuelta número 2 Vamos a retirar el marcador y en ese punto vamos a hacer un punto bajo Colocamos el marcador sobre ese punto para indicar de que ese fue el primer punto que hicimos Para esta vuelta vamos a hacer un punto bajo Para hacer un punto bajo un aumento Así que introducimos en el siguiente punto Y hacemos un aumento Ya por aquí lo tengo 2 puntos bajos en un solo punto Continuaremos con un punto bajo Luego un aumento Y continuaré con esta secuencia hasta finalizar la vuelta Finalizada esta vuelta van a tener 18 puntos disponibles Retiramos el marcador Y para esta vuelta número 4 vamos a estar tejiendo 2 puntos bajos Ya por aquí los hice Colocamos el marcador en el primero que hicimos Luego de estos 2 puntos bajos van a tejer un aumento Continúan con 2 puntos bajos independientes Esta será la secuencia para esta vuelta número 4 Un aumento, 2 puntos bajos, un aumento Y así pues hasta finalizar la vuelta Finalizada la vuelta número 4 van a tener 24 puntos disponibles Ya no vamos a hacer más aumentos Ahora lo que vamos a tejer son puntos bajos sobre puntos bajos Así que empezamos con el primer punto bajo Colocamos el marcador Y continuamos tejiendo puntos bajos sobre cada punto bajo En total son 24 que fueron los puntos que nos quedaron de la vuelta anterior Ya he finalizado la vuelta número 5 de punto bajo sobre punto bajo Y esto lo vamos a estar repitiendo hasta llegar a la vuelta número 11 Ya he terminado la vuelta número 11 He retirado el marcador que estaba aquí Y vamos a tejer la última vuelta con un borde muy bonito Lo primero que vamos a hacer es saltarnos este punto Y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado Ok ya lo he tejido así que vamos a subir una cadena Y en ese mismo punto vamos a hacer un punto deslizado Introduciendo la aguja solamente por la parte delantera del punto Subimos una cadena y repetimos lo mismo Un punto deslizado pasando la aguja solo por la parte delantera del punto Esto lo vamos a estar repitiendo hasta finalizar la vuelta Ya he llegado al inicio de esta vuelta número 12 Vamos a cortar este hilo un poco largo Ya que con él vamos a estar cerrando el tulipán Tiramos del anillito Y esto lo vamos a reservar para hacer la parte de abajo Vamos a tejer las hojitas Para ello vamos a empezar con un nudo deslizado Colocando la parte corta sobre la que va hacia el ovillo Introducimos la aguja desde abajo Tomamos hilo y cerramos A continuación vamos a tejer 12 cadenas Cuando ya tengan sus 12 cadenas Vamos a empezar a armar nuestra hoja Para ello vamos a contar uno Y en la segunda cadena o segundo punto Vamos a hacer un punto bajo Continuamos con otro punto bajo Luego tomamos lazada y vamos a estar tejiendo medios puntos altos En cada cadenita Dejando 2 cadenitas al final sin tejer Me han quedado 2 cadenitas como les dije Y he tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medios puntos altos Así que ahora en estas 2 cadenitas vamos a estar tejiendo un punto bajo Y en la última cadenita vamos a hacer otro punto bajo Luego una cadena Y en ese mismo punto hacemos otro punto bajo Ahora vamos a tejer el lado contrario Para ello vamos a trabajar espejo O sea que lo que hicimos acá lo vamos a estar repitiendo en el lado contrario Aquí como podrán ver pues sigue un punto bajo Que fue lo que hicimos en el lado anterior Luego siguen los 7 medios puntos altos Y continuamos con 2 puntos bajos En la parte de acá abajo Ya estamos llegando al final Nos hacen falta los 2 puntos bajos Así que hacemos 1 y 2 Introducimos la aguja en el primer punto bajo que hicimos Hacemos un punto deslizado Vamos a pasar este anillo para la parte de atrás Hacemos una cadenita y cortamos el hilo Tiramos del anillo Y este hilo lo vamos a estar escondiendo a través de los puntos Con ayuda de una aguja lanera De estas hojitas vamos a estar haciendo 2 Continuamos con el tallo de nuestro tulipán Vamos a hacer un nudo deslizado Dejando un extremo bastante largo en la parte de acá abajo Hacemos el nudo deslizado Y luego vamos a tejer 20 cadenas Ya por aquí tengo mis 20 cadenas Vamos a contar 1, 2, 3 Y cuando lleguemos a la número 15 Que es esta de aquí Vamos a hacer un punto deslizado Ya está listo Aquí vamos a colocar el aro de llavero Vamos a continuar haciendo puntos deslizados En cada cadenita Y cuando las tengan listas Van a hacer una cadenita Y van a cortar este hilo un poquito largo Igual que el de acá Para poder pues hacer un nudito más adelante Tiramos del anillito Y buscamos la flor de tulipán Ok, nos vamos a ubicar a la parte de aquí Y vamos a introducir la aguja En la primera vuelta que hicimos Desde adentro Pasamos una de estas hebras Hacia la parte de adentro Y luego vamos a pasar la aguja Del lado contrario Tomamos el hilo Y lo llevamos hacia la parte de adentro Continuamos con un nudito Simple pero muy ajustado Para que esto pues más adelante No se suelte Yo he hecho varios nuditos Como podrán ver Eso ya queda a su criterio También les pueden colocar Un poco de silicona líquida Ya sea caliente o fría Aquí en la parte de adentro Les debe quedar ajustado Y ahora vamos a rellenar Nuestro tulipán Vamos a buscar un poco De relleno sintético Y lo vamos a colocar Dentro de nuestro tulipán La cantidad de relleno Pues va a depender de ustedes Si ustedes lo quieren Bastante rellenito O no muy relleno Ya yo tengo la cantidad Deseada de relleno Así que ahora voy a cerrar Mi tulipán Para ello voy a doblar De esta manera Buscando pues El centro de esta parte De acá Voy a pasar la aguja Por la vuelta Número 11 Y la voy a sacar Justo por acá También por la vuelta Número 11 Voy a pasar la hebra Por la parte de arriba Y la voy a sacar Y la voy a sacar por acá Ok Ya tenemos esta parte lista Ahora vamos a Introducir la aguja Por aquí Y la vamos a sacar Por el lado de acá Buscamos el centro De la parte de acá abajo La colocamos hacia adentro Introducimos la aguja Y la sacamos Por el lado de acá Acomodamos esta parte Y ahora si Vamos a estar haciendo Un nudito Pasamos la aguja A través de nuestro tulipán Y cortamos el excedente Las hojitas Las vamos a colocar En esta unión de aquí Colocando la parte derecha Hacia adentro Igual la parte derecha De la otra Hacia adentro Esta es la parte De atrás Del tejido O sea que Esa parte La vamos a colocar Hacia afuera Y en donde cerramos Las hojas Las vamos a colocar En la parte de aquí abajo Tengo un poco de hilo En mi aguja lanera Y voy a hacer Unas puntaditas simples Solo para unir Estas dos piezas Les debe quedar Así Bastante justo Cuando ya estén fijas Pues hacen un nudito Y esconden la hebra Finalmente vamos a colocar El aro de llavero En este extremo De acá Y ya está listo El proyecto Del día de hoy Espero les haya gustado Yo sé que a ustedes Pues les gusta mucho Los tulipanes Y por eso Quise recrear Este llavero Que la verdad Está bastante De moda Es un proyecto Muy bonito Y muy fácil De hacer Ya sea para ti O para vender Otra cosa Que les quería decir Es que las hojitas Las pueden pegar Aquí Con un poquito De silicona caliente O fría O también Les pueden hacer Unas puntaditas Si ustedes quieren Que las hojitas Siempre estén De esta forma Gracias por estar aquí Gracias por tu visita Y nos vemos En el próximo tutorial Chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.